Pero con la cantidad de mierda que hay va a ser complicado, porque está todo negro. Y nos hemos quedado en tierra. Ahí hay un figuro sencillo de punta a la... Van todos chiqui, 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 ustedes me entendéis. Van todos smockets, smockets, smockets. ¡Mira qué! Otro día más aquí en Maldiva, primer día, cagada histórica. Estos muchachos con los que ya hicimos la excursión, pagamos la excursión para poder hacerla hoy a las 9 y media, al parecer vinieron ayer por la noche a tocarnos la puerta, y es verdad que alguien nos tocó, pero estábamos medio dormidos y nos abrimos. Y es que teníamos la excursión para hoy a las 9 y media, y al parecer el barco salía antes a las 8 y media, y nos hemos quedado en tierra. Parece que no estaban solucionando el problema, la idea que nos han propuesto desde esta empresa es, ya que era a las 8 y media, porque hoy es viernes y los días, los viernes son días de los musulmanes, no salía el barco a las 9 y media como siempre, sino a las 8 y media, y el tío de ayer se le olvidó comentárnoslo. Ayer nos llamaron a la puerta e intentaron tocarnos, pero estábamos medio dormidos, así que no le echamos cuenta. Y entonces lo que han dicho hoy es hacer una excursión los dos solitos en el barco, y tenemos lo mismo que nos incluye en la otra excursión, con la ventaja de que vamos solos, y con la desventaja de que no tenemos lunch, que no tenemos comida, que no nos han preparado nada. ¿Qué te parece, Celia? Bueno, por lo menos nacemos solos. Sí, ¿no? Pero bueno. ¡Racista! Y esto yo no sé qué es, pero aquí el muchacho este de la recepción de aquí, de esta empresa, tiene aquí como setas alucinógenas, parecen, o algún tipo de **** de aquí. Y me han dicho que eso no es ningún tipo de setas alucinógenas, que es algo que después de comer, se toman y no me ha explicado mucho más, pero me ha dicho que no te deja colocado. Mira que qué, ya estamos aquí en el mar, una hora nos hemos tirado, y el muchacho al parecer viene con la novia a la excursión, así que bomba. Va a intentar esforzarse, supongo, pape tortuga, ahora lo veréis. Mirad, un día más en el palaiso, yo he venido a darme un bañito, para irme mojadito para allá. Y ahora con suerte veremos delfines y tortugas, que a gustito si está aquí, chaval. Mirad, chavales, ya estamos aquí en el barquito, el barquito de hoy en low cost. Pero hoy va a ser una experiencia de inmersión completa. Vamos a estar aquí el muchacho del guía, la novia, y uno que ha venido aquí de piloto. Y van todos, van todos, chiqui, 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 ustedes me entendéis. Van todos, smoke, 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 para que ustedes tengan una idea. Y me han dicho que aquí el salario medio, más o menos, son 150, 600 dólares. Estas experiencias son las que me gustan a mí, son más divertidas, más entretenidas. Y aquí, me han dicho que el alquiler de una casa normal, son unos 350 dólares, es decir, más de la mitad del salario, incluso mucho más. ¡Vamos! El último día va a ser la misma aventura. Mira, mira, ahí detrás está el muchacho que no hemos quedado sin gasolina. Y le está echando gasolina, mira cómo lo traga. Para hacer que la gasolina suba, le mete un chupetazo. Chavales, esto puede ser o la mejor excursión de mi vida, o la peor, ¿tú qué dices? O la peor, ¿tú qué dices, Tolia? O la que muramos. Esto va a ser divertido, va a ser divertido. Este vídeo va a volar. Me acabo de explicar aquí el muchacho, aquí arriba, antes de hacer la primera inmersión. Mira qué agua. Que si nos vienen los tiburones de coral, que no nos preocupemos, que es que son curiosos y les gusta ver a la gente, pero que no es nada peligroso. Y esto es una isla privada, y así que por eso ponéis un cartel que ponernos a entrar. Pero como tiene este recifo tan bonito, pues supongo que entraremos aquí al lado. Este escurcheo va a ser increíble. Ya veremos. La muchacha que ha venido con el novio, viene cagado. Yo creo que es la primera vez que viene aquí al mar, y yo creo que no sabe nada muy bien. Se ha puesto el chaleco y todo, y está asustada. La hemos tenido que obligar prácticamente a meterse. Eso va a ser algo divertido este vídeo también. Mira qué chula, va a tener que meter, ¿vale? Que he echado agua. Señores, la muchacha, nuestra amiga, se tiene que ir. No sabe nadar y está súper asustada. Pues nosotros seguimos por aquí dando vueltas. Recuperada por el escudo del palacán. Yo no mando ahora mi bala, acá por nada del mundo. A ver si no lo pierdo, voy a guardarlo aquí atrás. He bajado el sitio del compitón. ¿Qué tal? Este tío es prácticamente un anfibio. Se mete y no hay manera de seguirlo ni pillarlo. Y esto es mejor que las excursiones con los hoteles porque nosotros tenemos el guía, se va a meter en todas las cuevas. Va a ver si hay tortugas. Si hay una tortuga, este hombre lo va a ver antes que nadie. En cambio, uno de los hoteles, te deja el barco en el arrecife y búscatela como puedas. Así que yo os recomiendo por ahora esta empresa. Vamos a ver terminando. Y ahora nos hemos venido a otro arrecife para seguir nadando a ver si encontramos algún bicho. Porque en el de antes no hemos tenido suerte ni con las tortugas ni con ningún animal que no sea un pez. Como una tortuga o un tiburón. Aquí en teoría nada de algún bicho pero vamos a ver un arrecife muy bonito. Y nos vamos a mover el barco porque aquí hay muchos turistas. Aquí los lanzas como lo he dicho antes o cualquiera. Los lanzas aquí. ¡Vamos! Ya estamos en el banco Barena del otro día. ¡Guapísimo! Y en el coral ese había muchísimos animales. Y también nos han dicho que tiene otra excursión que también sería chulo hacerla. Es como pescar. Y luego lo que pescas te lo comes. Que tiene un grupo a la una y media. ¡Qué chulada, eh! Esta excursión también la recomiendo. Y si venís para acá, pues ya sabéis. Yo lo haría en esta empresa. Esto no es recomendación. A mí no me pagan por deciros esto. Pero el muchacho es una gente aquí que está con la novia. Se llama Navas. Y puedes pedirlo de si. Oye, quiero hacer excursión en Navas. Y el bote que veía atrás. Ya que aquí es un país musulmán. Y no se puede beber alcohol en la isla. En cambio, hay un bote en frente del puerto. En el donde si te permiten beber cerveza, whisky, cualquier tipo de copa. Y este es el bote chiquitito que hace de transfer entre el Boas Party, que le llaman, y el puerto. Es lo que va moviéndolo. Y nos ha hecho el fuego de meternos hoy aquí para hacer excursión. Habla a veces con su colega. Súper divertido la excursión esta. Y es un canteo que entre todo el mal aparezca esto. En el vlog, hace dos vlogs, cuando fuimos a ver los tiburones, estaba en César Ban, pero no es tan grande. Está guapísimo. Precioso. Ahí es un tiburón sencillo de punta blanca. De punta negra. A ver si no se puede llamar la atención. Mirad otro baby shark. Pero es que desde aquí no llego. Mira, estoy de encima del barco. Está ahí justo ahí, ¿eh? Una manchita que veis por allí andando. No he conseguido verlo tampoco. A ver si lo pillo más cerca. Y estos me han dicho que hay un sitio cerca de Malfurso, donde tú puedes ver a las ocho o a las nueve de la noche, tiburones grandes de... de Riff. Riff shark, que le llaman los de punta negra. Ya lo han dejado aquí después de haber hecho toda la excursión. No hemos tenido suerte. No han dicho de broma. Como es el día de los musulmanes, que es el viernes, pues los delfines, los tiburones y las tortugas están durmiendo. Porque es el día sagrado. Y nos han dicho un sitio para poder ver tiburones esta tarde, antes de irnos pa' males, que allí al parecer es donde duermen los tiburoncillos. Bueno, tiburoncillos no. Me han dicho que son los grandes, grandes. Y que hay que tener cuidado porque si te metes, te muerden. Y me acabo de dar cuenta que yo esto me lo había metido en el bolsillo de atrás y se lo había dado al muchacho. Y voy a pedirle a ver si me lo da. Que no, yo no pierdo el escudo. Yo no dejo de sentir mis colores. El escudo del malga no se ve nada por perdido tan fácil. En principio me devuelven luego el escudo. Este tío le da mi teléfono, me va a llamar luego. Y lo vuelvo a recoger que este hombre, el del conductor, tiene que venir a comer algo. Y esta es la playa donde en teoría vienen los tiburones nodriza por la noche. Supongo que para comerse toda la mierda que hay aquí, que aquí hay muchísima mierda. Esta es como la zona del vertedero de esta isla. Hemos venido a un sitio, Sandwich Café, también es un sitio local parece. Y aquí tienen una cosa parecida a una droga, parecía a Sri Lanka, que se llama, que se llama Nask. Que es como una cosa que comen y es como el cafelito de ellos. Yo pienso que es una droga, no sé, es la sensación que me da. Y esta es la comida que nos han puesto después de una hora. Y la verdad que es súper barato aquí. Y tiene buena pinta. Arroz con curry y allí tiene un sándwich a pedido Celia. ¿Cómo están las papas? Ya, como que pica los pollos, las patatas muy buenas. ¿Y esto me pica mucho? Sí. Es como lo de ayer, mañana. Las cosas de aquí, que si no lleva picante, no tiene sabor. La vida está hecha para los valientes. Vamos a probar el plato, que le dice que pica mucho. Es arroz con curry, aunque esto a mí nunca me sabe a curry. No tengo ni idea por qué. Será porque aquí el curry es diferente y es con atún. Sí que pica, sí. Me voy a chicharrar a la boca comiéndome todo este plazo a plato. Este sitio por ahora es el más recomendado si coméis rice con curry. Tenéis que tolerar bastante bien el picante porque le meten caña. Y el submarino que se ha pedido Celia, que es como el bocatilla en el Sand Beach, está muy rico. Por si venís para acá, es un sitio bueno y barato. Hemos comido por menos de 8 euros los dos, con el agua incluida. Y el servichar, que aquí siempre te meten un 10% de propina. Le he dicho a un muchacho que que eran estas frutas, que si eran manzanas, la frutilla esa que se ve en el suelo y me dicen no, es yambú. Como algo típico de aquí de Maldivia. Y el muchacho se ha metido como para dentro de la casa y creo que está escalando el árbol para darme una pieza de esa, de yambú. Vamos a probarlo. Este tío es muy majo, por ejemplo. Aquí en Maldivia hay majo y no hay gente no tan majo. Mira, el muchacho me acaba de dar este cacharro, que no sabemos qué es. Quería huel un tomate y luego una manzana. Le doy un bocado y al tirón. Yo le doy un bocado. Se lo ha cogido este hombre del árbol. Sabe como manzana. ¿No? Pero con menos sabor, ¿no? Es sequerón, sí, no tiene sabor a nada. Como la textura de la manzana, pero sin sabor. No sé a qué sabe. Quizás por eso lo regalen aquí, porque no sabe nada. El primer día yo decía, estos bancos son un poco cacas. Son como una especie de hilo y te mantienen aquí. Y yo decía el primer día, esto es una mierda, todo el mundo me ha hablado muy bien. Ya, yo cada día estoy más cómodo aquí, me tumbo, el maquillo fresquito. Y me hace el pedazo de la agua que se está tragando, tío. Entro a la moto de agua, si la huerco, le doy el huerco, me cobran 15 pavos, 50 pavos más. Y que tengo que tener cuidado, ahora me voy a dar una clase de cómo practicarlo y luego tengo 15 minutos libres. No sabéis los botes que pega esto y el miedo que me da al principio. Yo hace una pila que no hacía esto y esto da una adrenalina, chaval. Esto es, te sientes un cafre aquí, tiene dos botones nada más. A mí me da ilusión que se le va a coger un rato porque también va a pagar la discusión. Venga, cógela, cógela. Que no me busca, toma, toma. Que no, si vuelvo el coche casi. Ramón, paro. No quiero o no? No. ¿Seguro? Ramón, que nos toca pagar 15 pavos. ¿No quiero? No. Pues ya se lo pierdo, no sabéis esto lo guapo que está, la adrenalina que da. ¡Ya se lo pierdo, no sabéis esto lo guapo que estábamos. y hemos venido a la tienda de un muchacho que tiene hasta hamburguesito de fine cake y tiene esto buena pinta hemos pillado una especie de donut con nata al lado del campo fútbol así que este es el típico sitio donde van todos los muchachos o terminar partido y nos recomiendo también la tarta de banana y este es el campo de fútbol que me refiero aquí los muchachos jugarán al fútbol y luego vendrán aquí a comerse un dulcecito qué te parece primera impresión en merengue o nata nata está muy bueno nos ha costado todo 55 rupias que son unos menos de 4 euros está muy bueno del banal a cake de un bocado vale no banal sabe mucho que está bueno está muy bueno pero te gusta el plátano está muy rico es muy recomendado este sitio a mí me gusta más este que este este es algo más pesado y barato que es importante aquí nosotros hemos venido a hacer aquí un recaudo con una amiga nuestra de la primera excursión donde conoció celia se había olvidado esto y tenemos que llevárselo a males que nosotros vamos a ir justo mal y ya de paso es que hay una mayor macro piscina de dicho la señora oye podemos dar una vuelta por el sitio y ha dicho sí 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 no esté de ahí a ver la piscina que ganas que además es desbordante pero necesitamos tarjetas o una llave o algo no nos dejan meternos hemos estado tan cerca el chocado yo ya me veía completamente allí tranquilito en la piscina de un bañito hay veces que las cosas salen mal eso lo va a hacer ahora vamos a ver qué hace por esta isla y tenemos que comprar el speedboat para movernos para males porque males es la capital y está al lado del aeropuerto por eso tenemos que dormir en el aeropuerto cerca del aeropuerto hoy porque mañana nos vamos a las nueve de la mañana al vuelo esta mañana ahora que está allí para los papeleos y esas cosas que aquí va muy lento y te lo firman todos esas casillas ya hemos pillado aquí un ticket el ticket de los billetes de aquí del ferry del speedboat cuesta 25 euros por persona y también me ha explicado que una cosa curiosa que si queréis mil 16 gigas 165 rufillas es decir que aquí hay en varios sitios de esta isla de mazusi por unos 10 pavos puedes conectarte a los wifi al wifi que tiene esta gente es bastante potente y algo parecido como tener una sinca y te sale mucho más barato para aquí 10 dólares por tener wifi de esta isla que pagar 40 pavos por tener 20 gigas que es una locura lo que vale aquí la tarjeta sin en maldiva y el horario del equipo a los de por la tarde son las 5 y las 8 y también tienen algunos por la mañana cada tres horas o algo así suele haber uno en el hotel que estamos quedando hemos dejado aquí las maletas hemos dicho que tenemos el ferry a las 8 y ha dicho venga si queréis os podéis dar una duchita aquí y el dicho hermano donde todos todos aquí los duchos de la mano del tinao medio de lucha y me quito toda la sal que la sal cansa mucho mira la amiguitos de estos chaceles yo pienso que lo está matando ya dice que estamos gustos el bicho y al final escudo del málaga le dicho mucho que se lo quede porque es un lío tiene que ir para allá ahora y me haya hecho amigo de este gatete que cuando lo tengo los pies y el último día quizá hemos encontrado el mejor sitio para ver la puesta de eso porque es donde están todos los locales mirad esta esquinilla justo al lado del puerto el puerto está de la ampliación del puerto están haciendo hay como un pequeño saliente que lo mejor ahí el sitio es bomba ya estamos aquí en la puesta de eso me ha hecho el sitio más chulo pero el problema es que el camino un poquillo rarillo os voy a pinchar para como un país descalzo como yo mira esta parte del mapa de las maldivas ni aparece en google más y esto es como el vertedero está todo lleno de caca todo eso basura 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 y no se ve muy bien no sé si es porque allí viven los locales o algo ahí tiene una especie de caminito y van para allá todos los motos hay muchísimos mucho tráfico de moto tanto hoy como ayer llevo como tres días aquí dándome cuenta de que mucho tráfico de moto para allá y no sé muy bien por qué y esta es la playa que en teoría decían que se podían ver los tiburones pero con la cantidad de que hay va a ser complicado porque está todo negro yo no entiendo muy bien qué es esto porque parece un sol hay como que al final del todo y fábrica pero me produce muchísima curiosidad sabe que allí y me parece un ratillo andando y seguramente no haya nada interesante me intenta para alguna moto o algo porque hay muy poquita gente andando para que explique que esto dicen que eso es la extensión de la isla que es como otra parte más de la isla que han creado nueva aquí echándole tierra y tierra y tierra y que no hay nada que simplemente es para darte una vuelta con la moto que no hay ni edificios ni casa el vertedero más grande de aquí de más fusil que esto en teoría según celia no sé si es un triple qué bonito está el cielo lo queman quema en la basura celia ese dato crítico por mí mira qué curioso que me dicen que aquí la gente de los hoteles y eso echan los restos de la comida y entonces vienen aquí los tiburones nodrizas a comerlo y se ve pero está muy oscuro como para poder enfocarlo en la cámara curiosidad desde aquí aquí lo que no están echando es como los restos de comida pescado orgánico y se lo comen aquí los tiburones vienen para acá y es mejor venir a las 5 a tarde me ha dicho al lado del vertedero y también hemos visto unos pocas de mantas raya que también viene a comer a rapiñar todo lo que echan los hoteles y es un buen sitio un truco es de pro de esta ciudad pro de esta isla tiene soporte un poquillo el peste te viene aquí va a ver seguro tiburones y mantas una pila vaya a flipar mira qué locura hoy nos sentimos como los ricos nos llevan las maletas por detrás en un carrito y todo para el speedboat qué locura esto es la primera vez que me que me lo hacen todo será un transporte típico de mantiva para llevar las maletas para antepasas he venido otra vez a por el escudo del málaga pero no hay tu tía chaval me he quedado sin el escudo del málaga bueno mira como yo la camiseta queda bien no lo veo muy bonito esto pero bueno por cierto otro curioso creo que no ha contado todavía que los ferries estos los tipos a los que no somos locales nos cuesta 25 dólares y a los que son de aquí les cuesta unos 7 8 dólares ahí lo lleváis ya hemos llegado aquí al puerto 45 minutos clavado a la oscuridad un miedo eso chaval no hay luces ninguna pero bueno otra experiencia ya estamos aquí en mal en la capital toma a tope de mangete aquí uno de un maldivo súper buena gente no ha dicho le hemos dicho hoy estamos súper perdidos ayuda no no sé y se ha puesto llamar tipo se ha quedado aquí un ratazo súper buena gente y esto hay un tráfico impresionante interior al bien alguien aquí a por nosotros hemos pillado el más barato que había todo aventura aventura se está liando aquí en el hotel acabamos de llegar a mirar esto la camita este en el baño y aquí al parecer el muchacho que es dueño de la casa ha quedado ha ganado y la semifinal y lo está celebrando con el capitán y más y toda su familia que se ha pasado a la final del torneo de un torneo de futbolsal y nos está invitando aquí a comer con toda la familia no sabéis qué rico está todo ya no tengo las manos de comer con las manos y la vaya a ver la mesa y todo que es bueno mira qué locura la fecha de comida nos vamos a dar aquí señores mira toda la comida que hay hay brillanes hay hay pasta y de todo y está todo espectacular de probar brillanes y está riquísimo se va y luego me toma las patatas la pasta también buenísimo yo la mejor brillanes que me toma en mi vida todo riquísimo no estoy viendo con las manos y todo estoy súper entretenido no ve que suerte hemos tenido los de resting view la cena que nos pegado chaval yo no he comido mejor en estos 20 días que llevo de viaje no he comido ningún día mejor que hoy los postres un espectáculo y toda la comida impresionante señores yo si venía mal aunque sea un día no recomiendo venir más aquí a este sitio mejor hay otra isla venía a este sitio os va a encantar el tipo majísimo os va a dar pechar recomendaciones y ya sabéis que tenéis más blog de mis viajes por el canal y recordad sólo tenéis una vida